Para hacer el comercial más concreto, el libro se está vendiendo en la mesa de atrás. Raúl Eduardo Chao recibió su PhD en Ingeniería Química de Job Hawking University y por 18 años fue consultor de la NASA y director de Ingeniería Química en las universidades de Puerto Rico y Detroit. Luego fundó The System Group, una consultoría internacional de gerencia basada en Miami. En sus fusiones científicas y luego gerenciales, ha escrito más de 70 artículos para revistas profesionales, así como columnas semanales en el Excelsior de México y el Listín Diario de República Dominicana. En los últimos años se ha dedicado a la investigación sobre temas cubanos, habiendo escrito tres novelas históricas contra maestres Baraguá y Himaguayú y un libro de poemas y memorias de Cuba y esta historia ilustrada de la República. Tuvo la gracia de Dios también de casarse con Olga, que realmente nos ayuda muchísimo en su trabajo. Con ustedes, Raúl Eduardo Chao. Muchas gracias, Manolo. Yo originalmente había preparado una presentación, más o menos de este tamaño. Se la pasé a Marcos. Marcos me dijo que le parecía que era un poco larga. Yo le dije, recorta lo que no te gusta y pásasela a Eduardo. En efecto, Eduardo me dijo, también me parece que todavía está demasiado larga. Y le dije, bueno, saca lo que no te gusta, saca lo que es mentira, saca lo que es basura y pásasela a Salvat. Salvat me dijo lo mismo, que al final Salvat me dio esto. De manera que en esto se va a basar mi presentación. Quiero comenzar por dar las gracias a DuPont Circle Editions, a NACAE, la National Association for Cuban American Educators, a Herencia, representada aquí por Marcos, a LICAS, al Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, a la Librería Universal, a Marcos, a Eduardo y a Juan Manuel, con mucho cariño, y a todas las personas presentes esta noche que han decidido, en vez de ver el debate, han decidido estar aquí. Yo creo que todo el mundo, que cualquier persona que lanza al mercado 490 páginas de un libro necesita justificar a qué se debe esto, porque hay 70.000 libros que se publican en los Estados Unidos todos los años, porque un libro más y sobre todo de casi 500 páginas, y 1.200 fotografías. Mi primera razón para publicar este libro es que sea un testimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los americanos que nos rodean, para los latinoamericanos que leen inglés, para gente más allá del grupo nuestro, el cual conoce bastante la historia de Cuba y se preocupa bastante de la historia de Cuba, tanto en los Estados Unidos, como en Sudamérica, como en Europa. Los exilios son duros. Y nosotros llevamos ya medio siglo en el exilio. Recuérdense ustedes que Sócrates prefirió suicidarse a irse al exilio, por lo duro que son los exilios. Los judíos fueron deportados por Nabucodonosor dos veces, en el 597 antes de Jesucristo y en el 70 después de Jesucristo. Nunca se asimilaron a culturas inferiores como Babilonia, Persia, Polonia, Rusia, pero sí se asimilaron a civilizaciones más avanzadas como Grecia y Alemania. Hay un historiador que me dio a conocer a mí, mi suegro, el papá de Olga, que es posiblemente el más grande historiador del siglo XX, Arnold Toynbee. Su obra fundamental es un estudio de la historia, 12 volúmenes. En esos 12 volúmenes habla de 83 exilios importantes en la historia. Y señala tres en específico. Uno de ellos, Polonia, después de la partición, tres veces la partición de Polonia a finales del siglo XVIII. El otro, los tártaros, cuando fueron expulsados de Crimea. Y estos son los tártaros en el sentido étnico, no en el sentido cubano, que hablamos de tártaros. Y el tercer exilio, él menciona que vale la pena estudiar, es el exilio de Cuba. ¿Por qué Arnold Toynbee, que murió en el 75, porque vivió toda la primera etapa de la revolución y lo que pasó en Cuba, ¿por qué escoge a Cuba entre tres de los 83 exilios que él decide que vale la pena estudiar? Y dice, por una razón muy sencilla. Durante la primera parte del siglo XX, Cuba fue el país que más inmigrantes aceptó. Es más, él hace una lista y un estudio enorme, me dice hasta donde yo sé, es el sexto país en la historia que más inmigrantes acepta. Y sin embargo, durante la segunda parte de ese mismo siglo, uno de cada seis cubanos sale al exilio. Y ya eso es suficiente para Toynbee para asimilar, analizar, estudiar el exilio cubano. Toynbee dice que una nación comienza a decaer, o una civilización comienza a desaparecer, cuando hay una minoría dominante que trata de controlar por la fuerza a la mayoría, en contra de la razón, la verdad o el derecho. Y ha dejado de merecer ya esa posición de privilegio y de ser una minoría creativa. Y es importante esto de la verdad. Dice el que las naciones y las civilizaciones disminuyen cuando ya no aceptan la verdad. Cuando la verdad es irrelevante, inconsecuente, y no importa para el futuro del país. Y por eso es mi segundo objetivo al escribir este libro, que es no solamente dar a conocer los acontecerios de Cuba en una república que duró 50 años y que fue interrumpida, ojalá que pueda seguir, pero en ese momento fue interrumpida, no solamente es necesario conocer esos eventos de la República de Cuba durante los primeros 50 años, sino también es importante deshacer ciertos mitos que hay en la historia de Cuba y que fueron creados, igual que los mitos que han sido creados con relación a la Revolución Francesa, han sido creados fundamentalmente por elementos muy inteligentes, muy astutos, que fundamentalmente son marxistas. Y hay una serie de mitos en la historia de Cuba que se han ido repitiendo y repitiendo hasta el punto que mucha gente los cree. Y uno de los objetivos del libro es dar a conocer cuáles son esos mitos y rebatirlos con pruebas fehacientes sacadas del ejemplo de la historia de Cuba. De manera que el propósito es doble, no solamente es escribir un libro que lo puedan leer nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros amigos, para que se den cuenta por qué después de 50 años estamos aquí reunidos los cubanos hablando de Cuba, cosa que no han hecho los rusos, no hicieron los españoles después de la guerra civil, no han hecho los lituanos, sin embargo nosotros lo hemos hecho 50 años después y todavía aquí se reúnen 50, 100 personas para hablar de Cuba. No solamente es repasar la historia de Cuba, sino también despejar una serie de mitos que tantas veces los han repetido que ya mucha gente se los cree. El primer mito es los norteamericanos siempre tuvieron el propósito de anexar a Cuba. Mire, la verdad es que si los americanos hubieran querido anexar a Cuba, no los hubiera parado nadie. El primer presidente americano que habla de anexar a Cuba es nada menos que Thomas Jefferson, y habla de eso en el 1804. Después habla John Quincy Adams, que es el autor de la imagen esta de que Cuba es como una manzana que está en un árbol y que irremediablemente cae al suelo, y que irremediablemente Cuba tiene que caer en la esfera americana. Bueno, todos los países, por grandes o pequeños que sean, quieren en las islas que hay en sus costas tener influencia o anexar esas islas. Todos los países lo han hecho. Lo han hecho los ingleses con Irlanda y con todas las islas del Canal de la Mancha. Lo han hecho Argentina con las Malvinas. Lo ha hecho España con las Baleares y las Canarias. Lo ha hecho hasta Ecuador con los Galápagos. Lo ha hecho Chile con la isla de Pascua que está prácticamente en el medio del Pacífico. De manera que, ¿por qué no los americanos quisieron tener una esfera de influencia en Cuba? Porque es una isla que está frente a sus costas. En efecto, Thomas Jefferson, John Quincy Adams, Andrew Jackson en el 35 quiso comprar a Cuba. Es el primero que pone el dinero por delante. Después James Buchanan en el 58, 858. Y Ulises Grant en el 75. Todos le ofrecen a España 130 millones de dólares por la isla de Cuba. Pero ahí está en Nueva York un cubanito, Miguel Aldama, del cual desafortunadamente solo sabemos que vivía en el Palacio de Aldama, pero sabemos muy poco de él. Y Miguel Aldama, que era uno de los cubanos más ricos de la historia, ahora y antes, Miguel Aldama ofrece a la corona española 100 millones de sus dólares por la isla de Cuba. De manera que el mito de que los americanos siempre tuvieron el propósito de anexar a Cuba es falso. Si la hubieran querido anexar, si se hubieran quedado con Cuba, les hubiera sido sumamente fácil hacerlo. Y sin embargo, no lo hicieron. El segundo mito es que la enmienda Platt fue utilizada para dominar a Cuba. En la historia de Cuba, el Maine ocurre en febrero 15 del 98. La guerra hispano-cubano-americana, como la debemos de llamar todos los cubanos, hispano-cubano-americana, y no la guerra hispano-americana, es desde abril 25 hasta agosto 12. Una de las guerras más cortas y con menos accidentes y muertes de ambas partes en la historia del siglo XX. Y después viene el Tratado de París en diciembre 10. Pero si los americanos de verdad querían utilizar la enmienda Platt para dominar a Cuba, fíjense en esto. Abril 20 del 98, apenas unos días después del Maine, la resolución conjunta en el Senado americano, que dice, Cuba es y por derecho debe ser libre e independiente. Unos días después, la enmienda Teller, en el Senado americano también, los Estados Unidos declaran que no tienen ninguna disposición de anexar a Cuba. Unos días más tarde, la enmienda Foraker, la enmienda Foraker dice, el gobierno militar de los Estados Unidos no otorgará concesión ni contrato alguno a ninguna empresa norteamericana mientras esté al frente del gobierno de Cuba. Esa no es la actitud de alguien que quiere usar la enmienda Platt para dominar a Cuba. Le voy a leer un pedazo de una carta del presidente McKinley, a Leonard Wood, que es el gobernador de Cuba. Y dice textualmente, traducido al español, dice, prepare al pueblo de Cuba para una forma republicana de gobierno. Le dejo a usted los detalles. Deles un buen sistema escolar. Fortalezca y organice las cortes de justicia. Queremos hacer todo lo posible por los cubanos y dejar la isla tan pronto podamos entregarla a un gobierno cubano capaz de gobernarla. De manera que esto de que la enmienda Platt fue utilizada para dominar a Cuba, no. Fue España quien se opuso, por ejemplo, a que Cuba participara del desfile en Santiago de Cuba después de la guerra, del desfile en La Habana después de la guerra, y de su presencia en las negociaciones en el Tratado de París. No los americanos. Tercer mito. Los americanos explotaron a Cuba durante los cuatro años que estuvieron, del 98 al 02. Voy a leer un pedazo de una carta del presidente Roosevelt, que es el que ocupa la presidencia cuando matan a McKinley, a Leonardo Wood también, que es gobernador de Cuba. Asegúrese que hay un desarrollo de sanos principios económicos que garanticen el crecimiento de la nueva república. Cuidado que oradores radicales no controlen a los cubanos impulsivos como está ocurriendo en otras naciones de América. Durante la intervención americana del 98 al 902, se construyeron y repararon 600 kilómetros de carreteras y caminos. Se abrieron seis hospitales mayores en capitales de provincia. Se triplicó el número de escuelas. Se pavimentaron 130 kilómetros de calles. Se soterraron los alcantarillados en las calles principales de media docena de grandes ciudades. Se envió a estudiar a Harvard a más de 2.000 maestros de escuelas cubanas. Se construyeron protecciones sanitarias para los puertos de La Habana, Matanzas y Enfuegos y Santiago para evitar la introducción de enfermedades epidémicas. Ya tú ves que hasta Matanzas se benefició de esto. Y se estableció un acueducto en Santiago de Cuba trayendo el agua desde San Juan. Esta no es una forma de explotar la enmienda PLAT para beneficio americano, sino para beneficio del país que ellos necesitaban, como isla cerca de su frontera, isla donde estaban invirtiendo y donde podían darle mucho trabajo a mucha gente e invertir, donde necesitaban seguridad, tranquilidad y respeto a las leyes. Después de esa inversión que hicieron los americanos en Cuba, muchos cubanos pensaban, incluyendo a Máximo Gómez, pensaban que los americanos no se iban a ir nunca de ahí. Han metido calles, han soterrado a cantarillados, han hecho hospitales, han hecho... Más nunca se van de aquí y sin embargo se fueron de allí. La cuarta... El cuarto mito es que la enmienda PLAT limitó la soberanía cubana y facilitó las interferencias del gobierno de Cuba, las cuales fueron abusivas. Bueno, yo en este libro presento... Primero, Estrada Palma pidió la intervención americana en el 906, mencionando específicamente la enmienda PLAT. Después de la rebelión de los negros en el 12, Estenoso e Ibonet, el ejército cubano dio la bienvenida al desembarco de las tropas de los Estados Unidos en Guantánamo. El único que se opuso fue José Miguel Gómez. Durante el levantamiento de la Chambelona, en 1917, tropas americanas desembarcaron en Santiago, Manzanillo y Nevitas con el beneplácito de Menocal. En el 21, José Miguel Gómez pidió a los Estados Unidos que supervisaran y validaran las elecciones cuando él perdió frente a Sayas. Menocal y Mendieta... Perdón, en el 22, Alfredo Sayas siguió las pautas de North Crowder cuando éste le sugerió a los miembros del Gabinete de la Honradez. Voluntariamente lo hizo. Seguir las pautas del embajador americano. Menocal y Mendieta, después del levantamiento de Río Verde en 1936, y de esto se trata muchas cosas en el libro, junto con los estudiantes de la Universidad de La Habana, iniciaron conversaciones con la Embajada de Estados Unidos para una posible intervención en Cuba. Por solicitud de la oposición en 1933, y esa oposición era el ABC, profesores universitarios, conservadores, populares, miembros de la Unión Nacionalista y de Acción Republicana, el embajador americano, Sommer Wells, accedió a persuadir a Machado a renunciar y a irse de Cuba. A solicitud de todos estos grupos cubanos radicales de izquierda, por así decirlo. Por último, la caída del gobierno de Batista en el 58 se debió, más que nada, a la negativa de los Estados Unidos, a seguir apoyando a Batista, que a propósito, no fue apoyado por los Estados Unidos cuando dio el 10 de marzo. De manera que el mito de que la enmienda Platt limitó la soberanía de Cuba, no, los que limitamos la soberanía de Cuba fuimos nosotros, que no sabíamos gobernar a Cuba, y que cada vez que había algún problema, acudíamos a los Estados Unidos para que resolviera el asunto. Fueron los cubanos, en definitiva, los que más se aprovecharon de la enmienda Platt. Y el último mito, de los muchos que podríamos mencionar, pero no quiero coger demasiado tiempo, el último mito es algo que la revolución presente ha insistido, insistido violentamente. Estrada Palma fue un agente al servicio del gobierno americano, y fue un presidente deshonesto e inefectivo. En 1906, cuando en Cuba hay un caos debido a los amigos de Estrada Palma que lo han convencido que se postule de nuevo, y debido a todos los que querían ser presidente y que no veían la oportunidad de llegar a eso. Y hay un caos tremendo en Cuba. Tomás Estrada Palma le pide a los americanos apelando a la enmienda Platt que desembarquen en Cuba. Y esta apelación fue rechazada inicialmente por Roosevelt. Rechazada. No querían intervenir en Cuba. En una carta de Roosevelt a Gonzalo de Quesada le dice los Estados Unidos han sido conminados a intervenir en Cuba. Nuestro único propósito es crear las condiciones necesarias para una elección libre. Esta intervención cesará de inmediato cuando Cuba demuestre que posee el autocontrol necesario para garantizar la paz. Y el comentario de Gonzalo de Quesada después de esta carta que le escribe Roosevelt es de hecho Roosevelt ha enviado a Taft y a Bacon a Cuba para evitar la intervención. Mario García Menocal Alfredo Sayas y casi todos los hombres de empresa en Cuba abogaron en 1906 por la intervención americana. Y Estrada Palma siendo un hombre deshonesto solamente hay que ver el testamento de Estrada Palma. Estrada Palma muerde paupérrimo. Deja en su herencia exactamente lo que recibió de sus padres con excepción de una pequeña finca que se compró cuando era muy joven. El libro sigue así analizando muchos datos que desafortunadamente los que han escrito la historia de Cuba en el pasado no todos pero muchos de los que han escrito la historia de Cuba han repetido tanto estos mitos que mucha gente se ha llegado a creer que son realidad. El libro estudia la presidencia de Estrada Palma los cubanos nos encanta ponerle nombretes a la gente Estrada Palma le decían el general maestro José Miguel Gómez que los cubanos le decían el tiburón que se baña pero que salpica Mario García Menocal que debido a que había sido antes de ser presidente gerente del central Chaparra pues le decían el mayoral Alfredo Sayas que le decían el chino porque tenía una paciencia oriental este es el primer presidente de Cuba que no es militar desafortunadamente los grandes militares de nuestra guerra independencia desaparecieron Martí Maceo Máximo Gómez muere en el año 6 Calixto García muere en un viaje a Washington los últimos los únicos generales que quedan son los de segundo nivel los Machado los José Miguel Gómez los Menocales etcétera y Sayas es el primer presidente civil que no fue militar a pesar de que estuvo desterrado en España por sus opiniones y por último Gerardo Machado a Gerardo Machado le decíamos el mocho ¿por qué el mocho? porque si ustedes han visto fotografías de Gerardo Machado le faltan dos dedos en esta mano y Gerardo Machado dice adiós así ¿por qué? porque antes de ser general en la guerra de la independencia era carnicero y un buen día se metió un toletazo en la mano y de ahí en adelante sus amigos empezaron a decir el mocho y después como presidente también le decíamos el mocho una de las cosas que pasa que se recalca en el libro es la siguiente y fíjense si esto les suena a ustedes familiar en términos contemporáneos en la constituyente de 1901 que organizan los americanos van nueve partidos políticos una república que lleva exactamente cuatro años de creada perdón que todavía no se ha creado que todavía no son las elecciones presidenciales ya hay para la constituyente del 1901 nueve partidos liberal nacionalista comunista nacional democrático revolucionario cubano que son los auténticos demócratas republicanos acción republicana y el ABC de manera que esa historia es muy contemporánea también ¿cuántos movimientos grupos etcétera tenemos en el exilio 300 350 ¿sabe Dios? ¿cuántos grupos de disidentes hay en Cuba? 300 350 nunca nos ponemos de acuerdo decía la gente cuando hay dos cubanos discutiendo de política se forman tres partidos cada uno forma un partido y los dos juntos forman un tercer partido y esa es nuestra historia y esa es la razón de muchos de nuestros problemas a Ramón Sagrado San Martín le decíamos el divino Galimatías porque hablaba y hablaba como cantinfas y nunca decía nada a Mendieta le decíamos el solitario de Cunagua porque Mendieta después de merecerse la verdad ser por lo menos candidato igual que Bartolomé Mazó que se merecía ser candidato en algún momento ninguno de los dos fue candidato de verdad a la presidencia de la república y Mendieta yo me quedé un poco asombrado cuando vi esto le encantaban los gallos y Mendieta se retiró a su pueblo Cunagua y se dedicó a la cría de gallos y en gallos de pelea que se ven en toda la América Latina se ven inclusive en Europa en algunos lugares en España los hay clandestinos pero los hay hay una raza de gallos que se llama la Menditiga debido a Carlos Mendieta que era un hombre que no solamente le encangaba a los gallos y que criaba gallos y que los echaba a pelear sino que desarrollaba razas nuevas de espolón mayor y la cabeza más chiquita etc Fulgencio Batista a Batista le decíamos el indio el negro y al final le decíamos el hombre Batista es el hombre así fue como Batista se retiró de Cuba cuando terminó él era el hombre y me acuerdo en la Fuente Luminosa muchos de ustedes se acordarán había una estatua una estatua no una un paraban gigantesco con la silueta de Batista y abajo decía Tacoronte dice Batista es el hombre de manera que ese fue otro de nuestros presidentes y se presentan muchas cosas en el libro sobre Batista Batista no es tan malo como parece no porque Fidel sea peor no Batista al igual que Machado tuvo un primer periodo excepcional hay que darse cuenta que Batista nace yo no soy batistiano ni jamás lo he sido ni en mi familia ningún batistiano lo cual no tenemos por qué tener algo en contra de eso pero Batista es un hombre el único presidente de Cuba que nace en un boillo con pisos de tierra Batista estudia por su cuenta se hace taquígrafo se hace líder de los soldados cuando llega la revolución del 33 ahí hay fundamentalmente dos líderes uno es Carlos Prío que es el líder de los estudiantes y el otro es Batista que es el líder del ejército de capitán para abajo es un hombre que tiene un mérito extraordinario porque los próximos 15 años de historia de Cuba los tiene Batista en la mano es el pone y quita presidentes él es el que manda a la gente a que se vayan del hotel nacional es el hombre que controla totalmente el ejército hay inclusive una anécdota que yo menciono en el libro de que los estudiantes sobre todo bajo el liderazgo de Carlos Prío y con el consentimiento de periodistas etcétera deciden que hay que acabar con Batista Batista los estorban y hablan con Grau para citar a Batista a que venga a resolver a discutir con ellos con los estudiantes y con algunos miembros del ejército la problemática de Cuba esto ocurre en el año 33 a finales del año 33 se citan en una casa y ya están de acuerdo para decirle a Batista de repente a alguien que se levante igual que hicieron con Robespierre en la asamblea nacional francesa que alguien se levante y diga Batista tú eres un traidor igual que se lo dijeron a Robespierre y ahí mismo se viró la asamblea completa en contra de Robespierre pues se pone un acuerdo para que en esa reunión en casa del director de el director de prensa libre Carbó en casa de Sergio Carbó esa reunión y están todos de acuerdo para que alguien ya anticipadamente le diga Batista en definitiva tú eres un traidor y todos los demás se le tiran encima bueno pues cuando en esa reunión alguien dice Batista en definitiva tú eres un traidor Grau San Martín es el que dice calma calma ya habiéndose puesto de acuerdo de que él entonces iba a decir sí sí es verdad tú eres un traidor que se lo llevan los estudiantes y lo ajusticien en Colombia ya Grau se había puesto de acuerdo pero Grau de repente si usted se acuerda de Grau se da cuenta que está plenamente de acuerdo con su carácter Grau en vez de decir en efecto llévenselo para Colombia y ajusticienlo no Grau dice está bueno ya cálmense aquí se puede conversar de estas cosas civilmente y le salva la vida a Batista Batista inmediatamente abandona esa reunión y se va a Colombia y lo próximo que pasa es que deponen a Grau de manera que Batista es un hombre que tiene mérito a pesar sobre todo en su primer periodo en ese periodo de 15 años en el cual controló la historia de Cuba el problema de Batista es el mismo problema de Machado es la segunda vez que vuelve Batista a Cuba un error garrafal porque hubiera pasado a la historia de Cuba como una persona ágil un verdadero líder un tipo carismático un tipo que hizo obras un tipo que se enriqueció bueno porque todos los presidentes excepto Estrada Pama se enriquecieron en Cuba no hay uno solo que no se haya enriquecido pero Batista cometió el error el 10 de marzo y ahí mismo pasó a ser lo peor de nuestra existencia como república para darle paso a lo que pasó después el 10 de marzo no quiero alargar más esto pero esta segunda etapa de la historia de Cuba que comienza con el Machado es una etapa no solamente de corrupción sino una etapa de mucho gangsterismo no sé si ustedes se acuerdan muchos de nosotros aquí como Marcos por ejemplo y Salvat también que son muchos mayores que yo se acuerdan de Orfila los sucesos de Orfila es tan es una forma tan escandalosa lo que pasa en Cuba con los gangsters Orfila ocurre cuando hay dos grupos es un asalto a la residencia de Antonio Morindo Pico Antonio Morindo Pico es el jefe del bonche universitario y Grau que quiere congraciarse con todo el mundo lo ha nombrado jefe de la policía de Mariana ahí lo asalta Mario Salavarría Salavarría es el jefe de investigaciones especiales del ejército entre los muertos que hay está Emilio Trot está la señora de Morindo Pico el dueño de la casa que está encinta yo pongo en el libro cuatro fotografías donde se ve un individuo que le mete un tiro a Emilio Trot y después de herida la mujer de Morindo Pico alguien la trata de alar para dentro de la casa y la acribillan la dejan muerta hay seis muertos y esto fue una sensación tan grande porque vinieron en tres horas llegaron allí veinte tanques del ejército cubano para parar aquello Grau San Martín se negó a parar aquello diciendo que él mientras los gángsters se maten unos a los otros eso está muy bien la gente que estaba allí viendo aquello tiene que llamar a Genovevo que es una figura interesantísima en la historia de Cuba para que Genovevo desde Washington nos tenga una reunión de órdenes al ejército de que mande veinte tanques ahí o lo que sea necesario para parar aquello aquello dura tres horas hay seis muertos y sale en la prensa en el mundo entero y eso es desafortunadamente el estilo de gangsterismo que surgió en Cuba después de la guerra después de la revolución del 33 para terminar me he preguntado muchas veces porque me acuerdo de ser jovencito en Cuba y de sentir el antiamericanismo en Cuba en Cuba éramos antiamericanos sin lugar a dudas muchísimos muchos políticos eran antiamericanos y disfrutaban echando la culpa de todo lo que estaba pasando mal en Cuba a los americanos los americanos fueron los que pusieron esto los que hicieron aquello no sé o qué y quiero leer dos dos anotaciones de historiadores de la época en que triunfa la revolución uno de ellos es Noam Chomsky me imagino que muchos de ustedes lo han leído se divierte muchísimo elogiando a Fidel Castro lo que está pasando en Cuba naturalmente bajo ningún concepto de su modalidad para Cuba para disfrutar de todas esas cosas pero desde afuera de Cuba ha escrito han sido intolerables la apropiación de territorios aborígenes de Norteamérica y de territorios originalmente pertenecientes a España las invasiones militares y económicas en gran escala en ambos casos aprovechando un hombre tan inteligente como Chomsky diciendo en ambos casos aprovechándose que el mundo europeo ya no era capaz de seguir controlando sus colonias o sea que este hombre está diciendo que los americanos hicieron mal pero que en realidad era porque las colonias europeas no podían seguir controlando sus colonias o sea que si hubieran seguido las colonias europeas controlando las colonias eso era todo y contrasto esto en la misma época 1960 con un escrito de Carlos Rangel un periodista venezolano que pensó mucho en Cuba y estudió mucho sobre Cuba y dice estas palabras proféticas para los latinoamericanos constituye un escándalo insoportable que un puñado de anglosajones llegados al hemisferio mucho después que los españoles y en un clima tan crudo que poco faltó para que ninguno de ellos sobreviviese a los primeros inviernos hayan llegado a ser la primera potencia del mundo y eso es cierto estos anglosajones que llegaron aquí a este país algunos de ellos con el frío que había aquí llegaron en el verano por supuesto si ya trataban de venir en el invierno no hubieran dado marcha atrás a pesar de todas las inconvenientes esos crearon una civilización aquí basada en la verdad la justicia y las cosas que nosotros queríamos que pasaran en Cuba y crearon y se han convertido en el número uno del mundo sin que nadie lo dispute sin ignorar el papel preponderante que han tenido los Estados Unidos en la historia de Cuba pero analizando objetivamente nuestro propio papel y nuestra responsabilidad por los éxitos y fracasos el libro Republican Cuba trata de no solo recordar los hechos ocurridos sino de interpretar la intrincada madeja de generosidad ambiciones ideales egoísmos tolerancias intolerancias que dieron como resultado un exilio que nos ha consumido ya más de la mitad de nuestra historia muchas gracias aplausos